muy bien dice aburrido de mega muertas mega galácticas y alienígenas adenoidales joven quién es un verdadero desafío que tal prevenir el armagedón es el año 2032 entre 1987 y ahora las cosas han empeorado bastante en lo que respecta a las armas nucleares no esperaba que mejoraran verdad en lugar de las cinco potencias nucleares de entonces hay 16 naciones con el hardware necesario para hacer que las cosas brillen con fuerza entre ellos se cuentan viejos amigos como israel y la alianza islámica la república negra africana tu malla ahí lo pasa está marcando territorio con la raza y sudáfrica y libia contra el resto contra el resto bueno hace que las noticias de las nueve en punto sea más interesante de lo que solía en asa como concesión menor a la cordura estos 16 estados soberanos han financiado la 1 naciones unidas nucleares pero eso sería como mucho la organización de naciones unidas nuclear se faltan una n esta organización es autónoma y con el respaldo de una sofisticada red de espillas que puede controlar el eficazmente cualquier país durante un tiempo su comandante el armagedón man tiene los medios para evitar que 16 naciones dispara arruinen la tienda tanto mediante despliegue ese ejercito convencional como por medio diplomático más normales estos incluyen carta comida en los satélites láser si esos satélites láser encaramado en tu maporón puedes ver el mundo tienes tres satélites big bird big bird para desplegar 22 más de los que tenían los estadounidenses en el 87 para observar a todo el mundo y un sofisticado equipo de radio para intercambiar todas las cosas interesantes los países en cuestión pueden y lo hacen pedirle ayuda de decirle que se pierda o e interactúa de varias formas de santa y sólo ocasionalmente radiactiva tienes que monitorear sus relaciones decidir cuáles podrían conducir a la guerra y hacer todo lo posible para evitar que eso suceda al final los países no tienen que hacer lo que les dices así que tienes que ganarte su confianza actuando como guarida será como guarda o no sé una traducción y está vale y no suman que todos los países actúan de forma justa es muy imposible que sus satélites espías detecten el sistema de armas ilegales movimientos de tropas o estén bloqueados en un país aparentemente amigos oye pues parece que el argumento es complejo y la mecánica que no que nos están dando a entender de un juego de estrategia pues bastante de gestión no pero compleja y 16 naciones nada más nada menos que tienen que interactuar entre ellas en partidas no no sé yo larga que puedan ser a ver cómo se portaba sea amigable la gestión aunque sea aunque esté en inglés poner anuncio vamos a ver un anuncio de este juego es que no me suena este juego de luego mira qué chulada de anuncio martes pues no me suena de nada más si os suena vosotros enhorabuena pero a mí no me suena absolutamente nada a ver qué más hay armagedón alemania es que parece que no salió del mercado inglés y de mira que hay un en alemania en una revista mezclado indiana y el templo maldito así cara indian en el templo maldito 80 días alrededor del mundo como le separa esa jugada no sé tío yo es un novito de mi vida se pone el armagedón pero california games dpc el ricard que jugó a africana el ahí como se llamaba el hasta del látigo que no me acuerdo como se llamaba recreativa aplicar por mi car si se llamaría hombre qué pasa tío qué pasa tío cuál es del yo yo el bad cap no sé a ver para que algunos juegos por ejemplo el que no me acuerdo es llegar y se nos diga coño que es que parece una fe el rígara que parece una fe y dios rícar la persona rica y leche street para también está para el cpc el street no sé qué el jeans y cuál es del yo yo dice tú lo de yo yo y qué pedazo de recopilatorio el gauntlet el ace of que es el que el otro día probamos del avióncillo el líder hardware winter games y el infiltrato bueno el filtrato al menos porque ese joder tenía me acuerdo yo el de cinta venía cinta embutida porque venía un tocho de destrucción así con una letra super enana que para despegar el helicóptero 24 horas y luego para aterrizarlo y para atacar y detectar enemigos ya ni te cuento bueno pues muy interesante a ver este de armageddon porque está en inglés realmente está en inglés a ver este de armageddon de que va yo este juego no lo he visto en mi vida la música está chula arriba la la cita para abajo la ene para la izquierda la ene derecha entre disparos joder lo ponemos puesto más lejos vamos a ver cómo se juega esto supongo yo que los disparos vamos a suponer porque parece dice carrion bueno no vamos a jugar carrion carrion bueno esto tiene buena pinta se supone que somos una especie de vigilante de 16 naciones a nuclear y tenemos que interactuar con ella y con nuestros satélites tenemos otras satélites tenemos que vigilarlo y si mienten a hacer tratados con ellos y tal dice o sea hay movimientos de tropas de la UNN que no sé exactamente que le echa de la UNN unión nacional de naciones nucleares en argentina creo que es lo que han dicho que es lo que han explicado en las instrucciones estas que hemos leído de de la página cpc rulet que ha hecho una traducción google vale naciones unidas nucleares si si así se llama si si así se dice que se llama tenemos nuestra interfaz gráfica tan chuli que mal le hubiese dado al caballero alansu a haber investigado un poco y haber metido un ratoncillo porque hubiese cambiado las cosas redirect no sé lo que es redirect pero vamos a meterlo venga vamos a echar un vistacillo a argentina a ver que está haciendo argentina las fuerzas están que vale Libia en el país ha demandado 10 unidades de comida por favor avisa a la república africana negra joder es que deberá estar por tratarse la leche ignore ya si venga vamos a mandar a 10 unidades o vamos a hacer el aviso la república ahora creo que ha dicho los africanos ha mandado bien por favor avisa a Libia ha demandado también y tenemos que avisar a Libia fíjate deberíamos de haber metido mis satélites fíjate Libia España ha demandado otras 10 unidades de comida por favor avise he dicho que sí en teoría sí pero que yo también puedo liarla dice he demandado de por favor avisa a Libia pues no vamos a decir que no si, 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 si pero que no no se lo vamos a aconsejar dice ahora que dice la república africana ha reprimido ha echado al embajador de Libia que hacemos vamos a criticarlo lo criticamos vamos a criticarlo vamos a preguntar a ver que que es lo que dice a ver la comunicación es que tenemos espías entonces pues esto estará codificado ¿qué tengo que hacer aquí? ¿tengo que matar a alguien? f1 no es una especie de comunicación ¿ponía algún código? no sé no sé no sé qué es esto no sé qué es esto dice Libia ha demandado de unidad de comida por favor avisa otra vez pues lo ignoramos va a decir que sí pero espérate espérate ha demandado de unidades de comida por favor avisa a Libia pero tiene una demanda pero si se están pidiendo comida una a otra ha expulsado ha expulsado a los diplomáticos yo creo que el embajador luego los diplomáticos y venga vamos a criticarlo pero no no me dejen hacer más cosas ¿no? espérate yo no quiero hacer esto todo el rato dice Libia ha incrementado oposición fanática hacia la república africana venga neutral que se lien a usted semana 1 comunicado tú te han llamado tú has sido reclamado para la tierra inmediatamente por tu incompetencia vale porque he provocado el armagedón por lo visto bueno vamos a jugar una partidita vamos a jugar otra vamos a jugar otra a ver movimiento de tropas de la unión de naciones nucleares en Argentina vale y digo exit pero yo ¿por qué no puedo manejar mi satélite ahí? espérate un momentito todo el rato recibiendo mensajes no me no me no me dejan bueno por favor avise vamos a ignorar Libia ha reclamado responsabilidad por el coche bomba en la república africana soporto vamos a soportar pero tiene que haber más controles no 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 me dejan porque esto de preguntar tendré esto yo creo Estados Unidos tiene un tratado con Sudáfrica soporto como soporto la que no me deja pedir negociaciones vale los líderes vale pues Sudáfrica y Estados Unidos están cooperando hemos conseguido parece que hemos conseguido algo pero esto no sé que le echa es una idea de parece que son mensajes codificados y yo no sé cómo se decodifica se ve que yo no hace falta algo no sé si hay que hacer algo no sé no sé qué hacer y esto de in out estado unido organiza un intercambio cultural y visita y visita con Sudáfrica vale pues supo supo claro eso es bueno no in out sudáfrica organiza un intercambio cultural con estados unido por supo esto que es ya ya tengo los satélites esto que es lo que hay no tengo ni idea esto para escuchar y espiar a los países a ver si he escuchado algún para estar stop leche es que esto tiene que tener un manual extenso pero es muy curioso mola bastante hay muchos juegos desde hace 5 o 6 años de tipo de gestión de este estilo como el de paper please y juega de este estilo ejecute 2013 pero start stop es que no se exactamente lo que estoy haciendo tuning a ver si podemos coger alguna f por favor f ahora vamos a dejar que escanea así escanea por la frecuencia modulada es curioso a mí estos juegos si vinieran bien explicados por lo menos que tuviese una parte como de tutorial pues mola bastante porque es una jugabilidad una mecánica un poco más profunda aunque no se da acción yo no se esto de la radio a ver esto de dice memorando el líder del estado ha sido visitado por el líder de Sudáfrica pues lo aprobamos y aquí out ah mira aquí ya podemos reducir misiles incrementar misiles pero donde porque reprimir escribir carta de apoyo yo hablo de la comida vamos a alivia alivia de de Sudáfrica así Sudáfrica alivia dale 10 unidades de comida a Sudáfrica no que al revés no que mira no 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 envía la carta esa Sudáfrica tiene una nueva embajada en Estados Unidos hemos conseguido algo bueno para esto no no se ve como se hace esto además podemos grabar la partida por si no se cuanto puede dar dice tu tu comportamiento como comandante supremo es considerado como haber que era bueno start up es para grabar yo no quiero grabar yo no quiero grabar nada vale pues hemos llegado hasta nivel medio bueno nivel medio eso es averaje que bien que rico dice bueno estamos aguantando más tiempo oye pues el juego no está mal el juego está chulo la verdad que está bastante bien tiene una interfaz curiosona el movimiento de tropas de la unión de nacional nucleares hacia la argentina otra vez redirigir porque va a argentina vamos a libia la liamo llegan a libia dentro de una semana donde está el tiempo aquí exit vamos comenta promedio dice el traductor pues más o menos lo que te has dicho américa central alianza de américa central ha reclamado responsabilidad por un coche bomba en india preguntar claro no yo lo quiero saber más porque no puedo saber más a ver alianza islámica ha asesinado un diplomático de estados unidos madre mía vamos a criticar australia tiene ha recordado un tratado trade de acuerdo con canadá pues vamos a soporto vamos a aprobarlo australia dice claro esto es en tiempo real no te da tiempo para usar la acción australia y la unión europea que pasa los líderes parecen cooperar vale pues lo aprobamos yo no quiero saber lo aprobamos a ver argentina tiene un tratado con sudáfrica pues lo soportamos y esto que es reducir mesiles incrementar a ver quien necesitaba comida era libia entonces vamos a decirle a 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 chicas tú vale no puedo no puedo enviar una carta o sea no puedo pedirle comida a nadie vamos a pedirle comida de esto vale no puedo hacer nada creo que no entiendo no entiendo bien de los turnos creo que ahora dice australia el país el país ha demandado 10 unidades de tecnología por favor avise a japón vamos a avisar a japón a japón y como avisa a japón tengo que marcarlo en el mapa black african republic ha reprimido o sea le ha le ha reñido al del ah vale 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 a lo que para mandar comida ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy no estoy la semana atrás estoy aguantando averaje todavía soy averaje movimiento de tropas de la unión nacional nuclear libia eso es el movimiento que yo hice antes vamos a pagar oh japón ha sido visitado por el líder de la alianza islámica tú qué pasa que quiero mandar la tecnología que pone aquí el país ha demandado de unidades de comida por favor avisa a japón yo vale si yes tengo yo ahora incrementar misiles reprimir a lo que es tecnología primera tecnología australia se supone que de japón a australia porque antes ha sido robar equivocado o sea de japón a australia vale enviar cartas vale y ahora tendría que enviar japón islámica alianz líder parecen cooperar a ver que les mande la comida ahora en japón pobrecilla japón porque está jodida la alianza islámica en japón los líderes parecen cooperar que no quiero lo de mis satélites no sé cómo usarlo como yo que era una cosa pakistán y libia los líderes parecen cooperar vale por nosotros guay lo veo bien lo veo bien argentina ha demandado de unidades de comida por favor avís a libia oye por peor y por qué a libia vamos a ignorar eso argentina ha incrementado su fanatismo para oponerse a libia cazamos si lo critico lo mismo aprobó con el armamento ahí a ver vamos a enviar comida de japón donde irá a la alianza islámica a ver y lo de y lo de libia quizás además de unidades de comida por favor avisa argentina vale vamos a avisar porque si no espérate lo de inc espérate un momento movimiento de tropas en libia cazamos lo mandamos a argentina mejor vamos a mandarlo a argentina que en libia está la cosa pacífica una semana tarde en el mapa si le doy que hacen hacen algo libia el país de madros de unidad de comida que me avisa argentina vale argentina de madros de unidad de comida a libia pero bueno esto que es una de las adaptas pues no argentina ha incriminado su fanatismo de la magrica y aquí por favor por favor ahí vamos a enviar allocate food dos países improve que significa improve vamos a enviar comida de de argentina pero si argentina me ha pedido comida de libia a libia a ver si se lía mejor vale argentina dale 10 unidades de comida libia es que estos son consejos porque yo soy como una especie de consejero que estoy en el espacio envía la carta a ver lo que se lía bloque del del este tiene un tratado con américa central con la alianza de américa central pues que hacemos neutral son comunitoides dice israel mob no se lo que significa mob ataca la embajada de la unión europea por la malítica no se lo que es mob pero por la malítica mafia y esto que es dinero vale que claro mira aquí vemos como vamos evolucionando está chulo pero es que es muy complejo como para no estar traducido realmente tampoco hace falta que una traducción muy exacta simplemente saber como que hace cada cosa porque canadá y argentina a ver como van a estar los 10 parecen cooperados bueno yo lo veo bien info a la data vemos japón ha sido visitado por el líder de sudáfrica los lo veo guay dice sudáfrica la mafia ataca la embajada de japón pues lo criticamos no porque la mafia es mala eso es eso estos son recursos naturales libia como está de recursos naturales 70 y argentina que antes le ha obligado a darle comida 70 están iguales vamos a salir de aquí y esto no sé lo que es dice memo canadá tiene un acuerdo con oye pero es que las alianzas islámicas son malos vamos a poner en neutral semana 5 comunicado de las naciones unidas nucleares buena oye he subido la radiación del mundo va a ganar vale vamos bien vamos bien y al final cosas contraria estoy haciendo lo guay movimiento de tropa argentina pero por qué ahora hay que elegirla y yo me gustaría eliminar alianza y la amiga vale vamos a eliminarla vamos a liarla vamos a liarla vamos a liarla qué pasa la mafia ataca la embajada de canadá criticada la mafia quiere decir grupos terroristas argentina se han hecho muy amiguitos del bloque del este se han hecho súper amiguitos son súper socios neutral vengan nosotros neutrales dice reducir misiles qué será esto de incrementar misiles vamos a incrementar misiles a a ver quién va a tener misiles a Libia vamos a Libia a Libia a incrementar su reserva de misiles en 30 cabezas nucleares venga 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 sí sí australia tiene un acuerdo con Israel se valía se valía que hago los soportes no lo apruebo porque tiene un acuerdo con Israel bueno sí venga vamos a soportarlo vamos a aprobarlo china bueno china ya tardaban salir china es muy amiguito de la unión europea vale eso no conviene vamos a ver y esto de verdad me encantaría saberlo porque son los satélites y será esto espero que termine será que dicen palabras sueltas me ha enganchado el juego al final y eso que no es de la revista bueno sí es de la revista de Amazon vamos a empezar no vamos a quedar aquí eso no vamos a ver otros juegos más bueno vale pues yo creo que este me ha ido un mulo bastante a ver y si le doy aquí a vale la unión europea y china los líderes parecen cooperar lo pruebo eso lo pruebo y si yo marco a ver si marco España china tiene un acuerdo con la unión europea como como ha expulsado a diplomáticos de la república africana lo pruebo y lo lío venga vamos a terminar la partida que se líe en los mundiales vamos y ahora le mandamos misiles y atrás y había lanzado total misil y ataque a China ¿por qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué ha pasado? hostia la que he liado a ver quién gana y yo qué hago con esto si no puedo hacer nada hay una secuencia y madre mía la que he liado quién ganará China tendrá que ganar ¿no? bueno venga ya está yo no puedo hacer nada oh es que espectacular el mapa sirve para cosas para ver la masacre venga yo quiero participar puedo lanzar un misil pero es que pone que Libia le ha lanzado un ataque masivo a ver reporte de guerra Libia ha destruido China ha sobrevivido a China ha sobrevivido a la guerra Libia ha sido destruida y China se le pasa por listo vale ahora que tengo un país menos a ver vamos a ver un momento la info estaba quieto coño quiero ver la info no me he equivocado a ver Libia está Libia por ahí ha desaparecido Libia del mapa no pero está cero está cero en todo seguramente Libia 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 cero cero si si Japón ha sido visitada por el líder del bloque del este venga neutral China chungo dice los líderes parecen cooperar de y tú de Israel nosotros hemos informado a la unión de naciones nucleares que bueno que son muy guays somos muy guays los líderes parecen cooperar vale por ahora no soy guay pero acaba de desaparecer Libia ha visitado al líder de Australia vale venga lo critico oye vamos a criticarlo no me gusta a mi que metan tanto el ciego vamos a aumentar misiles para que la liga un juego súper curioso venga la alianza en la mica la valía también vamos a criticar parece ser que se pincha en el icono de hacer después de manejarlo parece ser que si pinchas en el icono de los apelices puedes manejarlos el icono de los satélites antes de la edad no he hecho nada bloque del este son un súper amigo de Sudáfrica me voy a poner neutral porque no me da tiempo de llegar a ver ponlo mal si 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 lo intento pero es que no llego ahora se me da tiempo neutral a market me pone automáticamente dice semana número 7 por ahora estoy en el medio así por aquí mismo vale ahora hace que el movimiento que he dicho antes a ver el satélite selecciono este por aquí lo voy a poner por aquí ahí que está por esta forma vale y ahora vamos a costear que el juego es muy profundo vamos a manejarlo en China que a mi China me parece a mi que la está liando venga esto que es eso no se lo que es eso no se lo que es eso no se lo que es los que parecen una bola son para parar misiles pues vamos a poner un estado unidad otro en el bloque del este supongo yo que será por esta zona que dice bloque tampoco se yo y los rusos aquí no hablan nada de rusos no no he visto yo a Rusia y esto para parar misiles pues me va a poner nada de chanta esto claro sin el manual de instrucciones voy a ponerlo por aquí aquí ponemos otro y y esto no se lo que es hay un tricot ¿no? lo colocó es que no se tampoco lo que estoy haciendo vale dice satélite a cobertura de defensa ah vale donde lo he colocado vale vale el manual está en inglés no no he encontrado en español ya ya si si es raro si en estas páginas no está porque no estará en español no parece que ya ha salido esto pero de juego mola bastante al bloque del este y Sudáfrica los líderes parence cópera vamos a probar la radio ahora a ver si captan algo Sudáfrica y el bloque del este lo líder parence me pone Big Bird mensaje satélite inteligencia vale a ver que lo que dice va a ser secreta hostia están planeando atacar está chulo están están la la república africana está con una base de ser de misiles y secreto a ver memo dice alianza islámica la mafia ataca la embajada de la unión europea la criticamos y esto ya ya la radio no me ahora a ver si me pilla algo ahora a ver si pilla algo la radio yo esto de la radio no entiendo exactamente que es no sé si es que es para espiar a ver si nos dan mensajes unión europea y la alianza islámica los líderes participen cooperados a ver si ahora pillaron no pilla nada no sé esto no sé cómo funciona no sé yo si es que tengo que hacer una combinación de de cosas de esta hasta que yo acierte y se decodifique esto ni idea no sé no sé cómo esto dice exacto exacto dice esa de inteligencia número 1 en Sudáfrica las comunicaciones han interceptado claro tienes que hacer la combinación correcta pero la combinación de que o sea base aquí es que es muchos juegos que cuál es la combinación no sé comunicación interceptada indica que su opinión de Japón es promedio buena no digamos que es media vale pues no se llevan bien para esto la mafia atacan la alianza no no comenta ni buena ni mala bueno digamos que mientras no sea mala es buena esto tampoco se lo que hago seguramente habrá que buscar alguna forma de alguna clase de es que claro estas cosas son las que molan lo de espiar y liar la mundial que pone la unión europea ha demandado diarias de comida por favor avise a la alianza la unión europea si claro por supuesto satélite de inteligencia dice que la república africana ha interceptado que su opinión de Pakistán is fire fire que es mala fire lejan o sea creo que van a atacar van a atacar a Pakistán vayan a la comida de Europa ahí correcta ah que es correcta pues bueno va a ir es correcta entonces nos van a atacar dice de Sudáfrica organiza un intercambio cultural con el bloque del este a neutral a ver si conseguimos una clase a ver esto hay que darle ahí hay muchas combinaciones aquí con 7 a ver si una a ver ha cambiado algo aquí no no me ha enganchado me ha enganchado nada más que por el tiempo por el mundo de la guerra fría y tal pues mola mola bastante mensaje espérate que hago combinaciones de todas las F paso 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 bueno pues lo vamos a dejar por aquí mola porque la república africana la valía dice que es buena vale dice es aceptable oye pues yo creo que está bien y mira la radiación del mundo es muy baja o sea lo estoy haciendo del 20 no pues muy chulo este juego de Armageddon que lo que hacemos es a ver las tropas han llegado a la república pues entonces aquí vamos a ver que la está liando realmente que la está liando la china vamos a liarla la china oye no he visto si está Rusia pero está Rusia Rusia no aparece o sea será el bloque del este supongo yo supongo yo que es el bloque del este completo y ha dicho Rusia me la paso por los pimplines bueno pues muy chulo muy chulo muy original y creo que en Amstrad muchos de muchos juegos bueno pues tú me has dicho que tuviste juegos de estrategia pero esto no es estrategia es de estrategia pero más bien es de gestión vale además un poco tiene un poquito de rol porque estamos ahí intentando ver quién miente quién que hay que espiar hay que usar los satélites y está interesante es que el juego es que el juego es de antes de que cayese el muro claro 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 hombre pero pondría poner la URSS o la Unión de República Comunista o algo parecido bueno pues muy chulo muy chulo y vamos a criticarlo vamos a criticarlo todo hasta que se líe la mundial así se pelea y vamos a mandar a la Unión Europea vamos a criticarlo todo 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 ha indicado que su opinión de India es buena no a ver vamos a liarla antes de terminar podrías haber puesto el pacto de Varsovia podrías haber puesto lo que tú quieras pero hombre la URSS por tu vez estaba bien poner la URSS lo vamos a criticar todo hasta que se líe lo de los memorándum actos no sé yo como dice la publicación intercepta que su opinión de Japón es a ver digamos que ni bueno ni mala vamos a incrementar misiles hasta Europa hasta que Europa la liga veas cartas y ahora vamos a mandar más misiles son muy amiguitos bloque del este y Sudáfrica vamos a criticar no nos gustan los comunistas más misiles más misiles a Europa y Estados Unidos vamos a mandar más misiles para que se liera mundial neutral neutral venga dice las comunicaciones han dicho que la república africa en Estados Unidos pero porque ya opinan los africanos que son guays bueno ni guay ni no guay sino que pasan de allá que pasar de alguien malo reprimir vamos a reprimir vamos a reprimir hasta que se lia a ver que se lia porque tarda mucho yo quiero que haya guerra venga vamos a liar la guerra hasta que se acabe la partida donde está el bloque aquí está lo ha puesto ahí al final o acciones desafían a no sé qué sé cuánto o serás no sé qué a nada a más mierda japón organiza la unión europea esto sí porque queremos que se lia india ha lanzado ya lo he conseguido india ha lanzado un ataque total de misiles a Estados Unidos va a ganar vamos india va a desaparecer eso te lo digo yo oye no se oye el sonido porque ay que puse que puse antimisiles me cago en la más arena a Estados Unidos le va a llegar alguno ahora ha llegado alguno a la india va a desaparecer Estados Unidos yo puse antimisiles en la zona aquella para que no se destruyeran unos a otros pues me voy a cargar a Estados Unidos me van a echar del juego seguramente pues muy chulo muy chulo yo lo que no sé la partida lo larga que puede ser cuál es la evolución supongo yo que será la cantidad de de recursos y no sé yo si esto tiene final a ver quién gana yo yo pienso que va a ganar Estados Unidos porque le he metido 30 cabezas más que india cuántas puede tener fíjate solamente dispara a Estados Unidos india está desaparecida ya y eso que he puesto ahí un aparato a ver india ha sobrevivido la guerra que se han quedado han quedado empate eso es posible una guerra nuclear entonces ahora qué y no me he echado de la partida bueno pues lo vamos a dejar aquí vale pero es un juego muy molón hemos descubierto una joyita yo este juego no tenía ni puñetera idea así que ya mereció la pena el echar un vistacillo a este a nuestra nación bueno pues un juego de estrategia más vamos a seguir vamos a seguir con la revistilla por cierto que está muy chula la la portada el juego aquí está y fíjate el manual de instrucciones que hay atrás un momento a ver manual de instrucciones a ver si es muy complicado puede ser que ve quizá dentro del manual a ver cover de un disc de un casete de versión comercial medio support noticia aquí está los manuales vamos a ver el manual mapa hay un mapa un pdf uy no un pdf hostia escucha lo que te regalaban que flipi no te regalaban este poster para que tú lo colgases y supieras ah mira el bloque del este pues sí que es la rusa comunista china europa la república africana negra donde le eche está que es el congo y toda esa parte vale libia argentina 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 ponen ahí y pero no ponen más pero este es chulo el juego vamos a ver vamos a ver más más cositas de armageddon el mapa ese es el mapa y la release del disco es lo que hemos visto antes otro otro pdf madre mía vale pero esta es la historieta no esta es la historieta entry and four satélite información mapa del mundo vuelvo muy curioso lo del juego este lo de la radio ay mira si es que cada banda aquí te ponen el número de frecuencia oye pues muy 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 curioso este juego amstrad importante amstrad disc user para cargar type room armageddon bueno pues no es tan profuso el manual de extinción parece bastante simple vale bueno pues lo vamos a dejar ahí como curiosidad y algún día pues podremos echar una partidilla a dominar el mundo que mola bastante venga pues vamos a seguir con el amstrad que yo te quiero de un modo un poquito bruto